Buenas tardes, señor. ¿Usted está el último para esperar el campeón? ¿Cuántas horas? Cinco horas, ya. A ver, a cinco horas, pero nunca me hacen púas. No, 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 no. ¿No hay mucho trato aquí? Dios mío, con la pura que yo estoy conmigo. Es que yo en este país, cojones. Ay, mi hermano, pero, mírame, ¿para dónde tú vas? ¿Y para dónde tú vas? ¿Dónde la lleven? ¿Dónde la lleven? ¿Y te venía? Bueno, yo voy un poquito más para allá, pero no importa. Yo me quedo allí y después sigo aquí. ¡Pala mar! ¡Pala mar! ¿Y Rebeca? ¿Paso lógico? ¿Paso torro? ¡Paso lógico! ¡Rebeca, paso lógico! Mira, pero querés, vamos a jugar, porque aquí no te va a salir una boda por todo, ¿no? ¡Para mar! ¡Para mar! ¡Para mar! Bueno, mira, mira, aquí hay un dólar. Vamos a parar una máquina. ¡Rebeca, vamos a parar! ¡Paso lógico, 26! Bueno, yo pongo el dólar y te pongo el culo, mija. Algo tienes que poner, ¿eh? Si tú y yo no nos conocemos... ¡Ay, mija! Estás sí parada, 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 tú que estás más bonita. ¡Dale, capitán, porque se va a ir al taxi, mija! Bueno venga, otro día seguimos porque estas niñas no son tan buenas, tengo la gracia, muy buena artista, gracias, que no se repita. A ver, espérate, cuidado ahí. No, tú vas a cantar una telunda, o dijiste que te la sabía, un pedacito, tú te sabes un pedacito o no? No. Si, 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 si. No, venga, 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 venga. Porqué tú caminas así? No, porque así caminamos como tú no hacía maravilla. No, venga, 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 venga. No entiendo nada, Matías. Que va? A ti diría que estás en América, así que bózate. No diré nada, bózate. La tuya la canción. La número dos. La dos. La tuya la canción. 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 La tuya la canción.